Dani, ven a jugar con nosotras, para siempre. ¡Hola! Por si no os habéis dado cuenta, somos las gemelas del Hotel del Resplandor, del Hotel Overlook. ¿Veis? Y siempre queremos jugar con Dani, pero Dani no viene. A ver, hoy vamos a prepararle unas galletas para ver si quiere jugar con nosotras. ¿Verdad, Mandy? Sí, es que nunca quiere jugar con nosotras y le decimos, Dani, ven a jugar con nosotras y no quiere venir. Es muy pesado. Dani, tienes que venir a jugar con nosotras, que si no nos enfadamos y no respiramos. Y como no vengas a jugar con nosotras, le vamos a decir a papá que venga con el hacha. ¡Hombre ya! Bueno, vamos a preparar las galletas. Para hacer estas galletas vamos a necesitar 400 gramos de harina de repostería, bueno, de la que queráis usar. ¿Verdad, Mandy? Claro, Candy, vale de cualquiera. Después, para la masa de las galletas pondremos 100 gramos de azúcar blanco y 180 gramos de azúcar moreno. También 240 gramos de mantequilla y 2 huevos y media cucharadita de bicarbonato, para que nos siente bien. Y les vamos a poner un relleno que va a llevar 100 gramos de mantequilla más y 250 gramos de queso mascarpone o de queso filadelfia si queréis, también vale. Y vamos a ponerle un color rojo, rojo como la sangre. Y le vamos a poner también unos más malos, unas nubes. ¿Verdad, Mandy? ¿Y para qué necesitamos las nubes? ¿Eh? Jo, es que no te enteras de nada. Vamos a hacer unas galletas que tienen forma de dientes y necesitamos los dientes que van a ser las nubes para cuando Dani venga a jugar con nosotras. Bueno, pues vamos a empezar. Por fin. Candy, se te olvidó decir que hacían falta 100 gramos de azúcar también para el relleno. Tienes razón, Mandy. Perdona, eh. Bueno, pues hacían falta 100 gramos de azúcar para el relleno también. Ponemos la mantequilla en el vaso. 240 y 180 de azúcar moreno. Y 100 gramos de azúcar blanco. Y vamos a batir 5 minutos a velocidad 4. Jolín, cómo ha quedado. Mira. Pues ahora le vamos a añadir los huevos. Está bien, Candy. ¿Es así? Sí, Mandy, está bien. Sí. Bueno, vale. Entonces ahora le voy a poner 20 segundos a velocidad 4. Y le pongo el bicarbonato y la harina. Lo voy a echar así. ¡Hala! ¡Hala! Va a venir papá con el hacha, eh. Como dejemos todo sucio. No pasa nada. Soplo y ya está. ¿Y ahora cuánto es, Listilla? 30 segundos a velocidad 6. ¡Jo! Que no sabes nada, eh. A ver, Listilla. ¿Pusiste el horno? Claro. A 180 grados. Y yo quiero hacer yo las galletas. De eso nada. Que ya sabes que papá no te deja. Que dice que tú eres adoptada. No, no soy adoptada. No soy adoptada. ¿Cómo voy a ser adoptada si somos iguales? Bueno. Iguales, iguales. Las voy a hacer yo. Y cojo una cucharada de galleta. ¡Ay! A ver si me salen. A ver si me salen iguales. Hay que ponerlas separadas para que no se peguen. Unas galletas ricas, ricas. Para cuando venga Dani... Dani, ven a jugar con nosotras. Así. Y las metemos 15 minutos en el horno. Calor arriba y abajo y 180 grados. ¿Vale? Ya están listas las galletas. Y las he puesto aquí en la rejilla esta para que se enfríen un poco. ¿Está bien así? Que sí, pesada. Venga, vamos a hacer el relleno ya de una vez. Vamos a hacer azúcar glas. 100 gramos de azúcar glas. Acuérdate de ponerle papel a la tapa. Y ponemos 10 segundos a velocidad 10. Y echamos la mantequilla. Y mezclamos. 30 segundos a velocidad 4. Y ahora no te olvides de poner la mariposa, Candy. Ponemos la mariposa. Y echamos el queso mascarpone. Y batimos 2 minutos y medio a velocidad 4. Yo mientras puedo chupar la cuchara, ¿no? Mmm. Música Papá, 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 papá. Vaya susto que me dio papá, ¿eh? Jolín. Ya tenemos la crema del relleno. Mmm, qué rica. ñam ñam, a Dani le va a encantar. Dani, ven a jugar con nosotras, que tenemos cosas muy ricas, galletas. Y a este poquito de relleno le voy a poner color rojo para hacer las encías. ¿Verdad, Mandy? Sí, que queden bien rojitas. Bien rojitas. Y esta cremita la vamos a meter en una manga pastelera. Así. Y le hacemos un corte pequeñito, no con el hacha. Así pequeñito. A ver si ahora sabes prepararlas tú solita, ¿eh? Pues claro que sé. Vamos, faltaría más. Voy a coger dos galletas y le ponemos el relleno. Así. Y ahora le ponemos por el borde. las encías. las encías. La 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 encías. Este es el borde. y le ponemos. Se me caen los dientes. Y tapamos con la otra parte y mira qué fantásticas estas galletas. Voy a hacer otra. Me encantan estas galletas de dentadura. Le gustarán a Dani. Al final, como siempre, todo lo tienes que hacer tú, la listilla de la casa. Pero yo soy buena. Que no veo con la melena. Bueno, yo creo que a Dani le van a encantar estas galletas. Sí, tú eres muy buena. No pasa nada. Eres buena. Eres buena. Eres buena. Mandy, eres buena. Ay, qué cruz. Bueno, pues nada. Espero que Dani quiera venir a jugar con nosotros y que nos pida chuches. Dani, ven a jugar con nosotras. Para siempre. Sí, Dani, ven a jugar con nosotras. Para siempre. Bueno, pues espero que os haya gustado esta receta y que la preparéis. A papá seguro que le gusta y ya no nos va a dar con el hacha. Bueno, pues nada. Feliz Halloween. O Halloween. O Halloween. O Halloween. O como se diga. Feliz. Feliz Halloween. O Halloween. O Halloween. Por otro tipo de hojas sobre hijos.